Por tercer año consecutivo, la cooperativa Sabaneta Novillo, Copsano, ofreció su jengibre navideño, con una forma de compartir en estos tiempos de Navidad y estrechar los vínculos amistosos. Clientes, socios, amigos y relacionados asistieron al primer nivel de la sucursal del centro comercial Bellaterra Mall de Santiago, donde participaron de un momento de fraternidad bajo los arpegios musicales de Villancicos y el sabroso aroma y sabor del jengibre, en compañía de las licenciadas Awilda Guzmán y Danilda Polanco, gerentes de las sucursales de Bellaterra y Las Colinas respectivamente. La institución que propicia el hábito al ahorro celebró su jengibre navideño entre finas atenciones, intercambios de impresiones y un sano compartir, deseando los mejores parabienes tanto en esta temporada navideña como en el nuevo año 2013 que se avecina.